Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, hemos vuelto, me tomo una semana de descanso, bueno descanso, descanso de youtube, porque descansar no descansé un carajo, porque tuve un final el sábado, por suerte aprobé, si, el sábado, me lo dolió a tomar el viernes y me lo pasaron el sábado, así que bueno, y dije, el lunes empiezan los videos otra vez, y aquí estamos, videos otra vez, esta semana voy a ver si es un video todos los días, y vamos a empezar más a full, con las modificaciones de armas cuerpo a cuerpo, y hoy inicia la tubería, vamos a iniciar con la tubería, una de las armas que me causó un poco incógnita, porque había cosas que no estaba seguro, así que tuve que crear todas las modificaciones de la cabeza, puta madre, gasté bastante hierro en eso, y les quiero contar que todavía no subí el video de cosas sobre mi, así que los invito al discord que está en la descripción, a aceptar las reglas con el tick verde, que está en el cartelito, en el discord mismo, la parte de reglas, para entrar al discord, porque mucha gente dice, no puedo ver el discord, y porque no aceptaste las reglas, no las leen, les llega un mensaje privado, tienen las reglas ahí, no ven los canales, y dicen, porque no veo los canales, y si lees, estaría mejor, así que, vayan al discord, acepten las reglas, y en la parte de eventos, donde dice eventos, preguntas, ahí pueden dejarme preguntas, para saber cosas sobre mi, y me las pueden también preguntar acá, pero voy a tener más en cuenta las de discord, además fácil también, así que bueno gente, se acabó la charla, vamos con el video de las modificaciones de la tubería, tubería, muy bien gente, aquí estamos, tenemos, tubería sin nada, tubería con grifo, tubería con lata con clavos, tubería con archuela cerrada, tubería con archuela y mango, tubería con hueso grande, y tubería con hueso grande y mango con pinchos, ahora verán por qué elegí específicamente estas modificaciones, lo primero que les voy a decir antes que me digan, y por qué no pones la lata con clavos con el mango, no sé qué, porque da 29 de daño, da 29 de daño con la lata de clavos y el mango con pinchos, no, está descartada, la combinación esa está descartada, así que es mejor archuela con mango con pinchos, ¿por qué? porque es 30, 29 van a dejar a todos con poca vida, porque no hay ningún enemigo con 29, con múltiplos de 29, o sea, saben múltiples, como un múltiplo, bla bla bla, cosas que se aprenden en primaria, secundaria, no sé, como sea, bueno, vamos con los excels, bueno, al ver los excels lo primero que van a pensar es, ¿y por qué el grifo no? porque tienen crucecita, crucecita, dos crucecitas y no hay nada, el grifo pide llaves inglesas y lo único que tiene mejor que la lata con clavos es el alcance, y la durabilidad, meh, la durabilidad son 1 o 2 golpes, gente, descartada la durabilidad, nunca va a dar más de 5 golpes en armas cuerpo a cuerpo, el arma de fuego puede dar 10, 15, con armas, con AK-47 o M16, porque es un porcentaje lo de la durabilidad, algún día voy a hacer un video de eso, y va a costar un huevo porque es difícil medir la durabilidad en aumento de modificaciones, así que bueno, grifo descartado, grifo descartado porque es lo mismo y peor, ¿por qué? porque la lata con clavos también te da probabilidad de críticos, yo la verdad, más que dos golpes, prefiero más probabilidad de críticos, poder meter un crítico zarpado estaría copado, ahora vamos a ver cuánto es el crítico, después, ¿saben qué? yo antes ponía que sí o sí elijan la lata con clavos como primera opción de las básicas, pero la chuela es buena también, la chuela es buena, no da críticos, pero sí aumenta el daño más allá, a 29, a ver, ¿qué les puedo decir de 29 de daño y 27 de daño? bueno, el tema del 27 es que es ya suficiente para los enemigos que tienen 80 de vida, el de 29 no suma a ningún lado en sí, es como bueno, es lo mismo, es lo mismo, porque no van a tener que dar menos golpes, nosotros tenemos más daño para dar menos golpes, esa es la idea de tener modificaciones, matar más rápido a los enemigos, y no tiene probabilidad de críticos, así que la lata con clavos es como la competencia, no sé si, no se decide cuál es mejor, pero sí, lo que sí sabemos es que el hueso del grande es, uff, el mejor por lejos, da muchísimo daño, da alcance igual que la chuela y el grifo y da más probabilidad de crítico, más, y también da daño crítico, es como, ya está, no hay que discutir nada, sí, baja durabilidad, pero meh, ¿qué baja? 4 golpes, 5 golpes, a ver, creo que tiene 80 de durabilidad la tubería, 80 va a tener 75, 76, no, la durabilidad no es importante, muy bien, pasemos a lo que piden, lo único jodido que estoy viendo acá, es que el grifo que no recomiendo son 10 llaves inglesas, después que el hueso del grande pide 10 tuberías, 10, dejen tuberías a un golpe, dos golpes, tres golpes, y las meten en el hueso del grande, primero hay que conseguirlo porque es azul, en la granja gente, en la granja sale, después nada, adhesivo piden todas, tornillos piden el grifo, plaques de hierro, las sierras son las sierras estas plateaditas que se consiguen en la zona de farmeo, no es complicado de conseguir, latas vacías son 80, 80 latas vacías, van a tener que guardar latitas, yo tuve que guardar latitas, o comerse latitas, si tienen muchas pueden comerse las que tienen ahorradas, pero yo recomiendo no malgastar porque la comida a veces no sobra, y a veces si, depende que tanto tiempo tengan de juego, después clavo, cinta, 80 de cinta es mucho, es mucho 80 de cinta, así que, pero lo vale, lo vale, después parte de goma, tranqui, y 80 de cuerda que no es complicado, 8 martillos, me agrada que el hueso del grande no pida martillos, bien, y nada, y trae un hueso del grande, los huesos del grande los sacan en la bruja, en las alcantarillas, en el asolador de la granja, si matan al grande en la zona de farmeo, ¿quién mata al grande en la zona de farmeo? Siempre que hay alguna zona así de estas que tiene un mini jefe, los mini jefes que no son los de la zona de farmeo, dan hueso del grande, eso, un video de los huesos del grande estaría bueno, no es hueso del grande, es hueso grande, hueso grande, así que bueno, pasemos a los mangos, muy bien, mangos, no hay explicación, no hay nada que decir, pueden hacer como pueden no hacer el equilibrado y el reforzado, porque la verdad, solo dan durabilidad, y estarían desperdiciando recursos, diría yo, pero, pero, si quieren 3 golpes más, 4 golpes más, 1 golpe más, pueden hacer esos 2 mangos, se los dejo como opción, pero el mango con pincho, sí o sí, sí o sí, hay que hacerlo, porque da daño, da daño, es muy bueno, así que háganlo, no hay más que decir, porque son mangos, que dan durabilidad nomás, pasemos a lo que piden, alguien explíqueme por qué el mango reforzado pide 10 llaves inglesas, what the fuck, lo único que estoy viendo llamativo, es que todos piden adhesivo, partes de goma, te piden tuberías, lo mismo que antes, guarden las tuberías a un golpe, y piden 2 placas de acero, 2 placas de acero, el último, pero lo vale, lo vale, lo vale, den 2 placas, son 2, no hay mucho problema, así que bueno, hasta acá llegamos con los excels, vamos a ver un poco en el jueguito, y después a testearlo, para ver los críticos y esas weas, muy bien, me gasté 50 de comida y 50 de sed, porque estaba muerto, muy bien, vamos a ver algunos detalles, con la que no tiene nada, para que vean directamente acá, para que si dicen, no entiendo el excel, vamos a verlo acá, igual el excel, nada, es muy complicado, porque son más y menos, acá lo tienen más visual, la lata con pinchos, tiene probabilidad de crítico, el grifo no, pero te da alcance, y el alcance es como meh, porque esta no es un algo más de golpe triple, la sierra también tiene alcance, pero da más daño, esta tiene problema de crítico, es la única de las básicas, pero esta es todo, es todo gente, todo, todo, encima es linda, es linda, aunque la sierra también me gusta, la sierra me gusta, es como para ir a talar, está copada, está copada, tendría que poder talar árboles esta cosa, bueno, no, no hay mucho más, después, esto sería 27, 27 de daño, 29 de daño y 30 de daño, los mangos, solo durabilidad, miren lo poquito que suma, este suma un poquitito más, y este suma bastante más, se nota, y se nota que el mango está recopado, de hecho, me hace pensar de que es peligroso tener este mango, porque te vas a terminar pinchando vos, y da un poquito de daño, esto es 30 de daño, si se dan cuenta, es lo mismo, es recopado como las barritas, algunas funcionan, otras no, otras te suman prioridad y crítico y no tenés crítico o daño crítico, cosas así, es como, las barritas a veces están bugueadas y a veces no, en este caso no, bueno, vamos a, vamos a testearlas, vamos a testearlas, empecemos con la básica y pasamos al grifo para ver qué onda, bueno, vamos a una zona de formio, muy bien, aquí estamos, zona roja, y ya que ven que estamos en temporada todavía, uy, qué es eso, qué es eso, bueno, primera tubería, tubería básica, cuál es la cosa buena y la mala de esta tubería, deja 2 de vida a los de 80, es una paja, ¿por qué es un arma buena? porque tiene muy buen DPS, aumenta el daño, tiene buena velocidad, pero deja 2 de vida, hay que usarlo con los zombies de 100 de vida si no tienen modificaciones, pero cuando tenemos una modificación de daño, ah, este es un perro, ahí lo mató él, miren, 3 golpes, con el grifo, son 3 golpes, che, eso fue mucho rango, eh, venga para acá, uh, vienen varios, vienen varios, vengan, vengan, todos a la fiesta, tiene bastante rango por tener el coso, a ver, ah, sirve para esto, esta es la ventaja de tener alcance, pueden hacer así, y si dan un paso más, el zombie se tiene que acercar y ustedes le pueden pegar, quedó a 3 de vida, quedó a 3 de vida nomás, eso no me gustó, no me gustó, vamos a probar la lata, la lata y la chuela, vamos a ver cómo quedan con los demás, que queda a 3 de vida me jodió bastante, no, no me gustó, con 27 quedan a 3 de vida los de 300, acá este tiene que estar más a melee, pero lo mata, lo mata perfecto, venga para acá, ah, estos son los de la temporada, pero no los voy a matar ahora, vengan, vengan, sí, tengo que matar al coronel todavía, lo tengo pendiente, venga para acá, me gustaría saber el crítico, vamos, un crítico, un crítico, por favor, vamos, ahí está, al fin, al fin, al fin, qué carajo es la prioridad de crítico de esta arma, no, no, güey, no, gente, tuve que limpiar toda la zona, limpié toda la zona y no metí un solo crítico, le deben quedar 20 golpes al arma, la hice verga el arma, y salió un solo crítico de 41, 41 tiene de crítico, pero es tan baja la probabilidad de crítico, tan baja, debe tener como 3%, 5% para abajo, 5% para abajo, 41, así que hagan de cuenta que no tiene crítico, porque va a salir a cada mil años el crítico, el primer crítico salió cuando el arma quedó a esta dureblia, así de jodido estamos, vamos a testear, qué queda, qué queda a testear, la chuela, vamos a testear la chuela, con un zombie de 300 de vida, para ver cómo queda, vamos a trigger otra zona igualmente, porque ya acá me quedan solo los zombies de la temporada, tremenda la probabilidad de crítico, debí ir a testear lo demás antes, oh, 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 esta abominación me sirve para testear, quiero ver a cuánta vida queda, como no tiene probabilidad de crítico, vamos a ver a cuánta vida queda, es fácil hacer la cuenta, pero visual, llamamos la atención, y queda a 10, me siento menos culpable, haciendo que queda 10 de vida, que que queda 3, ahora sí hay que ir a otra zona para probar las mejores modificaciones, bueno, aquí estamos, casi no tenemos ropa, así que recen que no me muera, porque la verdad, me voy a terminar muriendo acá, ah, que empezó, bueno, empezamos con, un, con la, con la sierra, con la chuela, y con el mango con pinchos, no tienen probabilidad de crítico, así que siempre van a meter 30, así que, está interesante, si no les sale esta, el hueso del grande, pueden usar estas dos, para llegar a 30 de daño, y que sea un machete muy barato, es un machete muy barato esto gente, con estas modificaciones ya tienen un machete barato, o con estas, depende, depende que les salga, si dicen, bueno, tengo la, la chuela cerrada, tengo el mango con pinchos, pero no tengo el hueso del grande, hago la chuela, el, el grifo, o la, o la lata, no, usen la chuela, la chuela acerrada, así debe ser, pero este le gana, saben por qué, no por la durabilidad, porque el otro tiene más durabilidad, sino porque tiene probabilidad de crítico, venga pa' acá, creo que, sí, 51, eso es probabilidad de crítico gente, 51 es probabilidad de crítico, y no mamadas, bueno, que nos queda probar, ya vimos el crítico, 51, ya vimos el crítico, creo que era 41 el de la lata, nada que ver, muy bajo el crítico, porque este aumenta daño crítico también, nos queda la última, la mejor, de las mejores, de las mejores, la diferencia es interesante, el daño básico es 31, o sea, medio feo, la verdad, si fuera 32, sería más agradable, pero es 31, vamos a ver el daño crítico también, ¿no?, que es lo más importante, yo, yo siempre uso esta combinación, pero nunca me fijo en el daño, así que no me acuerdo cuánto hace daño crítico, vamos a ver, voy a hacer algo de lo que me voy a arrepentir, vamos a testear la modificación en el sótano, me voy a morir porque no tengo ropa, el sótano es fatal, el sótano es fatal, no salió crítico hasta ahora, limpié toda la zona y no salió crítico, tenemos a un birrante, me da igual, miren cómo está el arma y no me dio críticos, algo, algo anda mal acá, pero bueno, lo que va a andar mal es mi vida ahora, 31, 31, 31, y no me da críticos, y no me da críticos, a ver acá, venga, vení vos, vení vos, solo vos, eh, eso, uno a la vez, 31, 31, 31, y no me da críticos, 31, 31, 31, y no me da críticos, vení a ver acá, vení, uh, Dios, 31, 31, 31, si gastó el arma, si gastó el arma, y no metió un solo crítico, un solo crítico no metió, ¿saben lo que significa que si gastó el arma, y no metió un solo crítico? que las probabilidades son muy bajas, que la lata, no es que era solo esa, que tenía muy baja la probabilidad, en general, tienen baja, si no me acuerdo mal, era 50 y algo, la probabilidad de crítico, 54, 55, 56, me lo dejan en los comentarios, porque no me acuerdo, y nada, si quieren el video hoy, no puedo hacerlo, así que nada, el primero, el primero que deje el daño crítico, de las mejores modificaciones, lo dejo marcado, en la parte de arriba, para que lo vean, así que si quieren ver el daño crítico, de las mejores modificaciones, vayan a los comentarios, siempre son bienvenidos, los comentarios, respondo casi todos, así que nada, bueno, voy a agarrar todo lo que queda acá, y terminamos, el vidito, aquí, muy gente, hasta aquí, ha llegado el video, un poco desilusionado, la verdad, un poco desilusionado, porque, como puede ser que las mejores modificaciones, no hayan dado probabilidad crítico, no, no tuvimos críticos, no tuvimos críticos, y como no tuvimos críticos, no pude ver el daño, pero bueno, es menos de 60, y más de 51, porque tenemos 41, 51, y 55, 56, 57, 55 no es, si no me acordaría, era un número raro, como 54, 56, que no, no es múltiplo en nada, así que no hay tanta diferencia, como ya vieron, lo más, lo más, es el hueso, el hueso grande en la cabeza, es la parte más importante de la tubería, así que bueno gente, si les gustó el video, los invito a darle like, suscribirse al canal, también activen la camarita, para tener más videos de mí, y, en la descripción les dejo mis redes, Discord, Instagram, Twitter, y plataforma morada, donde voy a tocar así todos los días, y, nos vemos en un próximo video gente, hasta la próxima, adiós.